Aragón aspira a convertirse en un referente en la producción de energías renovables. La decidida apuesta de la comunidad ha llegado a Fallón. Allí se han sustituido numerosos puntos de luz del casco urbano por otros que utilizan la tecnología LED. El consistorio, que ha instalado también unas placas solares para lograr el autoconsumo de las dependencias municipales, quiere extender las actuaciones a otros edificios como el colegio público o la escuela infantil. La renovación de luminarias ha sido total en el municipio de Fallón. Con un pasado marcado por la minería, la tecnología LED permite una mejor iluminación junto a un importante ahorro energético. Lo que se ha hecho es sustituir todos los equipos que eran de 150 y 100 vatios de vapor de sodio por equipos de tecnología LED de 30, de 40 y de 60 vatios. Aproximadamente se han sustituido unos 400 puntos. Incluso se han implementado en alguna calle, se ha hecho alguna mejora y se ha incrementado el número de luminarias. La ampliación de puntos de luz y la claridad de la nueva tecnología han cambiado por completo el escenario cuando cae la noche. En algún sitio no había farolas y han puesto más farolas. Mejor porque vas por la calle y parece que sea de día. Está muy bien. Bien, está todo bien, muy excelente. El pueblo está muy bonito ahora, está más cuidado, todo recogido, todo en orden. Por detrás de mi calle también se nota una barbaridad. Mira qué chorrada, pero a mí me recuerda que estamos en Navidad. La farola me da en una ventana y pienso que estoy en Navidad. Yo no era de aquí hace tres semanas que estoy aquí y por la noche ya lo veía todo, ya estaba todo enlumbrado y súper bien. Pero el esfuerzo del municipio no va dirigido solo a una reducción del consumo. También quieren que las fuentes de energía sean limpias, reduciendo la emisión de CO2. Decidimos solicitar unas ayudas del gobierno de Aragón para alimentarnos con placas solares. Hay 18 placas solares y hemos reducido la facturación. Pues en el junio del año pasado pagamos 200 euros de luz y este año hemos pagado 47. Como proyectos tenemos varias actuaciones. Continuar en la línea de instalar placas solares para autoconsumo en el colegio público y la guardería, que son edificios que están adyacentes. Después también tenemos que hacer lo mismo en el abastecimiento. Y también otra de las actuaciones que estamos estudiando es la posibilidad de poner un punto de recarga para vehículos eléctricos. Aunque la localización de Fallón ha condicionado el desarrollo de proyectos más ambiciosos. Estamos en una zona cepa, entonces es muy complicado el que te puedan conceder según qué iniciativas, en cuanto a energías renovables, en cuanto a molinos, en cuanto por la situación del territorio. Entonces, pues bueno, eso también te limita un poco a la hora de poder ejecutar según qué cosas. Un ejemplo de compromiso medioambiental que mejora la calidad de la luminaria y reduce la factura de la luz.